Me gustó estar en este evento Loja Sabor a Café. Creo que es fundamental apoyar las buenas ideas. Y creo que eso es muestra de una madurez para tomar decisiones que van en beneficio de nuestra provincia de Loja. Así que muchas gracias por esa invitación y desde luego siempre nuestra predisposición para apoyar. Los egoísmos políticos, los celos políticos, el querer ser el único protagonista a veces ha impedido que podamos trabajar juntos, instituciones que políticamente podemos tener diferencias. Pero yo quiero rescatar que Loja hemos podido superar eso de la mejor manera. Y aquí quiero agradecer al gobernador de la provincia de Loja. Y por supuesto a través de él a las instituciones del Ejecutivo. Un reconocimiento muy distinguido a nuestras autoridades locales en ese sentido y al hacer este reconocimiento, que no solamente lo hago yo, lo hace el propio presidente y gobernador. También agradecer y reconocer el trabajo de las autoridades locales. De las autoridades provinciales, señor prefecto, prefecta, señor alcaldesa. Y por supuesto de todos y cada uno de las demás carteras de Estado, entidades gubernativas, centrales, locales y de la empresa privada. Estamos listos para demostrarle al mundo que hemos aprendido a hacer la cadena de valor del café correctamente. Tenemos las capacidades también logísticas para llevarlo al mundo. Pero sin espacios como este, se vuelve muy difícil este reto. Así que un agradecimiento para los organizadores y para las autoridades por brindarnos este apoyo. El gobierno de todos.